Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Un saludo y un abrazo, un hermano y quiero que se encuentren. Bueno chicos, vamos a dar inicio a este nuevo gameplay de War Robots. Ya nos estamos acercando al nivel 30. Al nivel 30 nos van a dar el titán que se encuentra en esta parte. No sabemos si va a ser aleatoriamente el titán que nos van a dar, pero de lo que sí estoy seguro que me van a dar uno al nivel 30. Ya nos falta una pellizcada de lo que viene siendo de nivel. Y también me hace falta 21 puntos para que yo pueda obtener la liga de diamante. Tengo 2.279 a 2.300 me faltan 21 puntos para subir a la liga de diamante. Y las recompensas que nos darán serían las siguientes. 110 de oro, una recompensa de 250.000 de plata. Y lo que viene siendo la caja de diamante con un cruzar, un halo, plata de 2.800.000. Componentes de 800, 800 cada uno. Potenciadores de plata por 5, 900 de batería. Pilas de energía. Y otros componentes de 240 de el siguiente robot. Bueno chicos, vamos a dar inicio a la batalla. A veces unas 2 o 3 partidas subimos de nivel chicos. Vamos a ello. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! 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 ¡Gracias por ver! 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 el primer ataque del titán a hacer la primera aparición de este titán en este en este canal en este juego así que chicos no se lo pierdan uy chicos vamos a comenzar y está en uno de los mapas más pequeños a ver y aquí está el titán ahorita lo vamos a ver ahorita lo vamos a sacar lo vamos a observar vamos a ver cómo combate ya lo hemos visto pero pues en ciencia cierta no lo hemos ocupado pero bueno es otro adicional ya tenemos 66 robots después nos van a hacer el paro de no de poder conquistar estas batallas a ver vamos a ver aquí quitando puedo sacar ahora mismo ah no dice titán cargándose wey falta todavía tenemos que matar creo la mayor parte de nuestros robots para que pueda salir eso creo vale este wey está más cerca vamos a chingarnos me va a madrear yo lo sé pero le voy a hacer un buen daño ya que doc no cuenta con una armadura este potente una defensa pero más este más allá que es una de las armas que va a estar a este lanzando no mames 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 me dió en la madre titán ya se está cargando titán no ya está cargado titán cargado ok lo saco o no lo saco chicos o esperamos 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 no vamos a darle mientras ahorita falta todavía pero si lo voy a voy a sacar de por si a coño a coño que cargue nada más cargue la verdad si se vienen los cabrones está escondidas ahí como locas están escondidas y yo qué puedo hacer allá salió un titán de salió un aliado creo no es un enemigo más seguro es un enemigo ok me va a levantar venga venga le estoy haciendo un buen daño eh tomala cabrón si es un titán enemigo wey no mames no mames no te pases de lanza wey me mato wey bueno vamos a ir de este lado wey ahorita lo vamos a sacar este digan créanme que estoy ansioso de sacar el titán pero tengo que terminar con esto no tengo que limpiar bien la zona o bueno nos vamos a puede ser oh shit aquí hay más titanes wey no pero este cabrón si no se me va wey a este wey no me yo me lo llevo completo no wey me está dando un pinche daño cabrón láncelo que acaba de caer chicos es hora de mandar todo la shit y vamos a sacar el titán nivel 4 que se llama kit vamos a cargárselas hijos de la chingada wow se ve imponente wey se ve imponente este cabrón se ve imponente eh wey que pedo tómala cabrón tómala wey a donde crees que ibas bueno que no le estoy haciendo un buen daño wey me van a matar wey es que no he estado jajaja me van a matar wey rollo madre no pero si wey verga mis pedazos hasta allá va wey hasta allá van mis pedazos que pedo parecen hojitas de papel chamuscadas wey salieron salio mi equipo de 3 titanes cabrón miren nada mas miren nada mas este cabrón ah no cabrón no es que te mamas te mamas wey con esa madre no si wey a chel le ganas wey ya no salgas pendejo nos van a trabar wey quítatela wey con este batman ok ganamos perdimos ganamos wey muy bien llegamos al limite chicos nivel 30 me parece que es el nivel máximo del juego y este y bueno aquí tenemos al kit vamos a hacer lo posible por subir esos puntos y mejorarlo que la verdad va a estar algo bastante bien 15 puntos nos dan aquí miren chicos esto también nos sirve muchísimo 5 puntos también de platino nos sirven vamos a añadir el progreso para que podamos ver el video y así podamos nosotros subir un poco más de nivel a nuestros robots y ahí está chicos lo vamos a adquirir vamos a estarlos juntando porque la verdad nos va a ser de bastante ayuda que al fin obtuvimos el titan llegamos al nivel 30 tres partidas nos aventamos para conseguir el nivel 30 se nos buggeo el juego tuvimos que salir entrar de nuevo y si y si efectivamente ya estaba para que nos dieran el titan chicos así que vamos a ver aquí este me me gustó el cañón el tizar cuesta 500 y hace un daño de 13.200 puntos de daño 13.000 y este es de un solo chingadaso 500 metros nada más nada más 500 metros así que chicos espero que les haya gustado este nuevo video de War Robots que vamos a estar aquí implementando vamos a hacer mejoras vamos a estar ahí al pendiente de cualquier otra cosa ya que pues quiero mejorar Lancelot pero la cantidad es realmente no exagerada pero si está elevada 25 millones de plata me pide para mejorar Lancelot a nivel 10 chicos poco a poco vamos a ir subiendo ya faltarían solamente 3 niveles para subirlo ya que estoy en el nivel 9 me faltan 3 nivel 12 es el máximo y bueno vamos a vamos a estar ahí al pendiente chicos de cualquier otra cosa que ustedes me vayan a poner en los comentarios por favor ponganme que les pareció el nuevo video de War Robots con con este grandísimo titan pero bueno chicos espero que les haya gustado este nuevo gameplay de War Robots igual espero subir más contenido de este apóyenme para que suba más contenido y seamos más en este canal nos vamos no sin antes abrir esta cajita de envío de suministro 225 mil de plata vamos a estarlos juntando vamos a ver si podemos mejorar a Lancelot a nivel 10 chicos y bueno chicos yo me despido no sin antes decirles cuídense mucho nos vemos en el siguiente video un saludo a todos adiós y